Un espectáculo sin duda, realmente que he quedado impresionado, creo que los televidentes y oyentes que se informaron a través de HCH quedaron impresionados igual que nosotros, pudimos ver el fervor, el civismo. En Valencia miles de personas recorrieron una de las avenidas más importantes, un aproximado de 7 mil personas sin temor a equivocarnos, se dieron cita en Valencia para formar parte de los desfiles y lo hicieron muy bien el 9 de septiembre. Luego el 10, estuvimos en Barcelona donde también nos encantó ver a miles de personas celebrar el 202 años de independencia, dentro de un estadio fue el espectáculo y realmente quedamos satisfechos. El sábado 16 de septiembre fue la denominada fiesta grande acá en Madrid, España. La avenida Guadalajara, una de las más importantes de Madrid, se habilitó para que los catrachos se reunieran y desfilaran. Posteriormente el espectáculo final fue al interior de un estadio donde solo se permitió ingresar a 3 mil personas, un aproximado de 2 mil más se quedaron afuera únicamente viendo el desfile de calle. Y debo decir que se pudo observar el civismo, el patriotismo, el amor a la patria. Nos encantó ver a catrachas acompañados de sus esposos españoles, con niños que han nacido acá en España y a pesar de ello banderas en su rostro, bien vestidos. Esto es importante porque aunque hayan nacido acá, aunque estemos tan lejos, no se deja de inculcar esos valores, ese amor, eso que tiene que prevalecer siempre de nuestro país. Y acá todos los que somos catrachos y radicamos acá. Yo creo que satisfecho, don Eduardo, un aproximado de 6 mil personas fue el cierre final en Madrid. Felicitar a los organizadores porque debemos decir que se compraron los trajes con esfuerzo propio, que consiguieron permisos con esfuerzo propio, que prepararon todo esto durante un año. Mucha gente decía, pensábamos que la señora presidenta nos mandaba de regalo X o Y banda o todo esto, pero realmente no era así. Fue un trabajo de la población, población y a través de HSH pudimos mostrarles y disfrutar los desfiles. Realmente que yo, como representante de ustedes acá, decir espectacular, increíble. Felicidades a los organizadores en Valencia, Barcelona y Madrid. Qué gran trabajo, realmente que nada que cuestionarles. Felicidades, ojalá vengan más desfiles de este tipo y nosotros vamos a estar a través de HSH Televisión Digital transmitiendo. Podemos ver en la pantalla las imágenes porque la gente nos veía y nos decía, Kike, ven, grábame. Mi abuela nos ve a través de HSH. Lo de don Eduardo, que lo reiteraban todas las personas. ¿Dónde está don Eduardo? Queremos que venga don Eduardo, nuestros compañeros. Realmente que es impresionante el cariño que tienen a HSH. Simple y sencillamente de levantar el micrófono y se ve la ola de gente como grita y nos apoya. Y esto pues es gracias a que HSH es el medio referente que transmite a nivel nacional e internacional. Y acá quedó otra vez evidenciado el único medio de comunicación que transmitió todos los detalles en las tres ciudades. Valencia, Barcelona y Madrid fue vista a través de HSH Televisión Digital. Y la verdad que nos encantó poder formar parte de este espectáculo. Aquí seguimos comprometidos. Aquí seguimos siendo la voz del pueblo mientras Dios nos permita y HSH. Así que realmente felicitar a las miles de familias que se concentraron. Habían venezolanos, colombianos, costarricenses, nicaragüenses, gente que viajó de Estados Unidos, gente que venía de Italia, gente que venía de Alemania, de muchos países a formar parte de la fiesta grande. Compartimos con ellos, mandan muchos saludos a ustedes y pues acá vamos a seguir dando lo mejor de todo. Así que en conclusión, don Eduardo, un gran espectáculo, un gran trabajo, felicidades y gracias. En nombre de los miles de hondureños que radicamos en España, don Eduardo, gracias por permitir que los catrachos pudiesen mostrar todo lo que prepararon y que sus familias allá les pudieran ver. Gracias en nombre de los miles de hondureños que acá radicamos, que somos más de 50 mil, porque a través de HSH su familia pudo ver todo, no se perdió nada. Era una de las cosas más esperadas y en nombre de ellos, de corazón, yo le doy muchísimas gracias por permitir estos espacios, por estar pendientes, así como están pendientes en Honduras, de la comunidad que estamos acá y de no dejar escapar ningún detalle. Gracias a mi compañero Oscar Calidonio, a mi esposa, a mis hijos, porque este ha sido un trabajo de todos, la esposa de Oscar, un gran trabajo. Me den únicamente acá, pero un gran equipo de trabajo. Hemos formado parte de la transmisión que pudimos darles a través de HSH Televisión Digital y únicamente decirles gracias, gracias y felicidades a todos los que acá se pulieron, porque esto, realmente que no nos hicieron falta los desfiles de Honduras, aunque lo vimos a través de HSH, de HSH, pero acá lo vivimos de la mejor manera, así que es lo que puedo decir de esto, don Eduardo. Saludos en nombre de todos, que Dios me los bendiga y de verdad, en nombre de los miles de catrachos que acá radicamos, gracias por permitirnos ver y vivir los desfiles a través de HSH Televisión Digital. Bien, muchas gracias Enrique Vázquez, felicitaciones y un saludo para su familia, tanto allá en...